Demasiado voltaje, demasiado voltaje, demasiado voltaje, lo voy a hacer preciso. Continuamos entonces. A ver para que llegue donde sea, ok. Seguimos. ¿Ustedes lo son atrás? Entendemos. Y eso se sabe. El programa es toda radio. Burlado. Siempre es todo el show, burlado. A lo poco el show, ok. Son una masa que cuando ustedes dicen una vaina manipulada, la gente se lo cree. Vamos a hablar la vaina como son. Aquí nadie está hablando mal de nadie, aquí se le está dando la luz a la gente. El alfa y el secreto no son amigos. Esta amistad terminó hoy mismo, de manera inmediata. El secreto le va a su reprimar a usted. Su problema alfa es con secreto. No es con lápiz ni con Don Miguel. Porque usted se puso de malocorita a llevarse de un comentario, piso Santiago. Dice que se queda haciendo duro. Y usted se quiere montar en toda la ola. Le llegó. Entonces, viste que en una ola de eso, usted se ahogue. Usted no aguanta la presión de un saco de cotorras, de una descarga luminera. Ni una descarga de ahí de Huachupita. Le llega. Entonces, baje algo. Y ponga ese donde usted va. Atención, DJ Nabil. Usted no va a tocar un party más. Con que estén los tíos. Ni aquí ni allá. Y tú, el que se ponga a estar afinando. Se le va a mandar un rico, exquisito y sabroso copyright. Le llega. Le vamos a tumbarte a los canales de YouTube. Para que dejen de estar violando códigos. Le llega. A los que viven de Instagram y de YouTube, se le va a acabar la chencha. Para que estén claves. Se le va a acabar el relajo a ustedes. Ya está bueno de esto. El lápiz se desacató. Secreto se desacató. Se acabó el manejo. Mostra no anda en sentimiento ni en manejo. Don Miguel lo anda al agua al diablo por ahí. Los tigres están grabando pilas de temas. Ustedes no han alborotado a nadie. Secreto y el alfa tienen problemas personales, musicales. Que ellos demuestren y que ellos resuelvan cuál es más duro de los dos. ¿Me entiendo? ¿Cómo así es sujeto? Normal. Aquí hay que tener una sola cara. De manera precisa. Santiago Matías. Usted conoce la verdad, dígala. Diga la verdad. Porque usted es bacano, diga la verdad. El que está y el que no está, diga. Entonces el secreto grabó con Mr. Mayao y con Jaco. Es un problema eso. El lápiz Mozart grabaron. Es un problema eso. Que los tigres estén juntos es un problema. Dame ese código. Nosotros somos enemigos de verdad todos. Esto es RD. Aquí no estamos en Puerto Rico. Aquí no estamos en Puerto Rico. Aquí es con Cotorra que se debate. Todos los tigres tienen dinero. Y bling blinges. Y singan. Y viven bien. Entonces, ¿cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta de ustedes? Se va a caber esa chencha. Para que estén claros. Aquí todo el mundo anda bien montado. Aquí todo el mundo tiene apartamentos. Tiene piscinas. Todo el mundo singa. Tiene mujeres. ¿Cuál es la ventaja? La mierda que ustedes hablan. Se va a caberse en red y esa chencha. A todos esos nuevos talentos poniendo huevos. Se va a quitar el medio. Para que estén claros. Entonces tú vienes. Te le roba un tema a un chamaquito ahí. Para montarte en una ola. Tú querías que ayudarlo. ¿Por qué no le diste el tema a un chamaquito que lo pusiste en su canal? Dame ese código. ¿Por qué lo estamos haciendo por aquí el llamado? Porque no se le va a dar cabida ni código a ninguna plataforma. Cualquier plataforma por ahí que contrapire. Se le va a mandar un algo así. Fuera del aire. Para que hagan lo que ustedes quieran. A los que viven de YouTube y de comentarios extraños. Nos los vamos a comer con yuca. A tú el que es fuerte con este coro. No va a comer más. ¿Quién es ese que está en el flyer? Apiado de ahí. Apiado. No va a cantar. Usted, Nabil. Tú y un coro de tigre me ponen a hablar con los bolletos. Para poner huevos más grandes. ¿Con quién es que tú cuentas? Con a los bosques. Está bien. Por eso es que tú no quieres saber DJ Co. Porque no te han pasado la cabina. Cállate 24. Cállate 24. Es muy bueno por un chat. Secreto, tú sabes que tú eres mi hermano. No te lleves de estos tigres. Y entonces en el aire te lo comes con yuca. Y Secreto estaba durmiendo. Se acabó esa chencha. El loco está grabando ahora mismo en este momento. Dándotelo tú, yo. Le llega. Tu problema es con secreto. Ustedes no han alborotado ningún coro. Para que estén claros. Fue todo por hoy. Trujano. Fufu. Manos calientes. El encondido.